Tengo un shock, me duelen los ojos Ah, ah, volviste Vamos Estoy viendo eso Tengo, ya me duelen los ojos Ah, ok Vamos a caer acá Es que es posible por acá ¿Cómo se ve? ¿Ves? Aaaaaah Mi persona es caer antes Así que no hay opción No Tienes que ir por aquí No, espera Tienes que esperar a un gato más, fillota Perdón Vamos, 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 vamos ¡Tú puedes! Wow, es difícil como el diablo esto Ah, a ver, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, vemos que pasa Ve ahora No estoy a tiempo, tienes que estar rápido La tele ahí no se apaga No, no 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 te encuentro lógico en esto Vamos, lo juntas podremos Vamos Sí Gracias, Felipe ¿Cómo de vuelta? Nada, nada Tu cuerpo es muy chico No, yo puedo Yo sé que puedo Déjame intentarlo Ok Tú te mandas Vamos, cuerpecito Ah Ah, te conté lo yo Ah Ah, ya entiendo Ya entiendo Como dices, como tú siempre decías Muy al borde Muy al borde Y saltar bien No se ha sido esta puto Eh, ¿por qué? Yo te he quedado aquí Eh, shu Así que tengo que esperar que esto se apague Eh, eh, ahora ¡Salta mierda! Eh, esto es muy jodido Tengo que saltar Eh, esto es muy jodido Estos saltos Ah, ya veo Saltar Dos pasos Saltar Ah 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 Ok Eh A menos A menos tocamos la ola ¿Sabes leer? Eh, no Vamos, ¿qué dice ahí? Ahí dice casa Cerca, pero no Vean No, no Que diablos, no No, no Lo he roto Oh, oh, mira Guardas, Felipe Unpiada Eh, sí Ya puedes hacer eso Ah, a lo mejor limpiarme las cuerdas Ok, Felipe Vamos, suelte Bien, Felipe Bien, bien, Felipe Por si todavía estamos yendo Por si todavía estamos yendo No sé Siento como que tengo que buscar algo Así que Solamente avanzo y avanzo Todo el día Oh, suena muy cansador Eh, no No Lo único Que siente Que se va a cantar todo el día Acá Sí, mira ese Un pelmazo Hotel abajo Dice ¿Quieres hacer hotel? No voy a pensar alguna así ¡No! No confío en esto Bien hecho ¿Qué es esto? ¿Una chimenea? ¿Qué chimenea? ¿Dónde hay una fogata abajo? ¿Y? ¿Y esto? Vidrio No significa nada bueno Si estás adentro de él Y esto es una escalera con ruedas ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Nos van a retar? No te van a decir nada Creo que Los únicos que estaban vivos murieron ¿Quiénes? Esos chicos idiotas que... Te dijeron mal ¡Oh! ¡Olaros! Me siento solo No, estoy, estoy contigo Tú eres mi cel... No, no quiero perderte Basta Aléjate de mi gusano No quiero perderte ¡Olaros! ¿Otro gusano? Si Una lombriz ¿Se viste lombriz? Uno gusano ¡Wow! Tendría que haberme dado cuenta de eso Eso... No me lo esperaba En serio Ok Cuidado Podemos a pelear con otro gusano Ahora si podemos ¡Vamos! ¡Vamos! Es que... No quiero Siento como... Que no me escuchara así Es muy incómodo No importa Tú... Tú sigue Ok Ahora que Felipe trabaja a control De lo que usamos Puedo ver lo que hace Ok Tenemos que... Y por cierto Y llegar a... A donde podamos Mira como salto Ok Me quemo la mente estudiando Este gusano es raro Este gusano es raro Porque te controla Pero nada más te voy a caminar El ser que está bajo su poder Puede controlar La mayoría de los movimientos Excepto El caminar Me siento un científico social Me quemo... Dejo... Me quemo... Me quemo zombi Yey... Salve... A ver... A ver... Algo me dice que algo va a estar mal acá Quiero un haz de luz por favor Un haz de luz Un haz de luz Un haz de luz Lo suficiente Como para sacarme este bicho encima Ay... Como dice que tengo que cambiar este de vuelta Y me voy a molestar mucho Ufff... Si Hay un botón Nope Si... Botón... Ah... Me cago... No... 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 ¿De dónde? No... 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 lo que te gusta ya y era fin de camatriz ahora que habita en la cancha creo que el sol y ahora son pero salta salta Ok, esto es Thriller Thriller Nights Tatatatatatatatatam Feel like a Maze Fucker The fucking dimension Ok, esto es así Se mueve, no se balanza Muy bien Opa Es como Maze Men esta vida Igual Ah, no, espera, espera Bien, 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 bien hecho con ciencia Gracias, gracias Me siento muy por delante ahora A ver Ya llegamos hasta acá Así que vamos a ver Qué carajos Es un botón Alto, 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 el choca Había visto algo antes A ver Pero Felipe tengo que irme Nooo Ya, Felipe No, pero, no, 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 ya está Pero, no Otro, no, no, ya está No, no, ya está Lo bueno Lo bueno